El sábado 9 de marzo ven a tomarte fotos con el elenco de como dice el dicho. Te esperamos aquí en la explanada Tlalpan del Estadio Azteca de 1 a 6 de la tarde. Trae todos los tenis y ropa que ya no uses para reciclar en los contenedores de tenis con alas. Dona más de 10 prendas y podrás obtener fotos y autógrafos. La industria textil genera más de 20 mil tipos de desperdicio tóxico cada año. Juntos podemos hacer el cambio. Únete, dona y recicla.